Luego de seis meses de muchísima investigación de tareas de inteligencia criminal, hemos podido dar con el mayor traficante en cuanto se refiere a la introducción, a la distribución y a la comercialización de marihuana en la República Argentina. Un ciudadano apodado El Colaco, de origen francés, que operaba de desmisiones y tenía su mayor centro operativo muy cerquita a la ciudad de Rosario, en Granadero, Baigorria, y desde allí, a partir también de tareas investigativas, pudimos determinar una nueva ruta del narcotráfico que ingresaba al país vecino de Chile. Nueva ruta que se abrió debido a los distintos tipos de operatoria en el control de tráfico de droga y nos permitió dar con este narcotraficante que era el más buscado, como hoy bien lo decían la mayoría de los medios de la provincia de Misiones. Hemos detenido a la totalidad de la banda, a los que organizaban la banda, estamos actuando y trabajando en conjunto en diferentes provincias, si bien la primera parte de estos allanamientos se realizaron en cuatro provincias, en Santa Fe, en Misiones, en Río Negro y en Chubut, todavía siguen algunas investigaciones, van a seguir los allanamientos, estamos atrás de la ruta del dinero, pero lo importante es que hemos podido desarticular al narcotraficante más importante que estábamos buscando en los últimos tiempos, que tiene que ver con la venta de marihuana en el país. Así que muy satisfecho por la tarea de investigación del juez federal, el doctor Casal, muy satisfecho con las tareas que ha realizado la Policía Federal en cuatro provincias y las que van a seguir realizando. Y bueno, esto es una muestra más de nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico.